Remake, el arte de agarrar una película llena de fanáticos y hacerla de nuevo para que esos fanáticos te odien de porrudida. Ya te mostré la de Jason, la de Miguel Meyers y la de Chucky. Ahora le llegó el turno a Freddy Krueger. ¿Será mejor o peor que la original? Quedate para dar la respuesta. Por eso hoy, en las peores remakes, Freddy Krueger. Después de que la remake de viernes 13 fracasara, Mike Bates dijo Voy a intentarlo de nuevo, pero era con Freddy. Y sí, voy a hacer una remake de Freddy sacando todo lo bueno y que tiene la saga original y lo voy a poner a dirigir a Samuel Beyer. Él dirigió infinidad de videoclips. Creo que ya está listo para dirigir una película. Y a pesar de tener todo en contra en el 2010, salió la remake de Freddy. Esta es la historia de un grupo de jóvenes que son re amigos y además tienen algo en común. Todos tienen sueños con Freddy Krueger. No, no, pará, tienen otra cosa en común. Están deprimidos, están tristes. Nunca se van a reír, nunca van a levantar el volumen de la voz, nunca le van a poner onda a la película que están haciendo. Lamentablemente no hay punto de comparación entre los protagonistas del original y los de la remake. Y todo bien con Ruy y Mara, me parece una actriz re grosa. Pero acá no me gustó, puntazo para el original. Y encima actúan para la mierda. Otro punto para el original. Y por otro lado está Freddy Krueger, un tipo que era jardinero de un preescolar y le tenía mucho cariño a los nenes. Demasiado cariño. Y además está triste, nunca se va a reír, nunca va a levantar el volumen de la voz, nunca le va a poner onda a la película que está haciendo. Las comparaciones son inevitables y cuando ves este Freddy no podés dejar de pensar en el otro Freddy. En otros casos, por ejemplo en Mierras 13, no es tan importante quién hace de Jason. De hecho, hasta la película 7 siempre hubo distintos actores. Pero acá, Freddy Krueger es Robert Englund. De hecho, todo lo que es Freddy en cuanto a personalidad y a frases fueron creadas por él mismo. Es difícil sacárselo de la cabeza. Blanco, la idea de hacer una cosa completamente diferente. En la remake de It funcionó muy bien. Pero acá funciona como la chota. Freddy es un tipo deprimido, triste y pareciera sin ganas de hacer nada. Sé que tenía zapatos muy grandes para llenar, pero no estuvo a la altura. Lejos de eso. Punto para el original. Y agradezcan que es uno solo. Pero por otro lado, acá, dejan muy explícito que Freddy Krueger abusaba de nenes. Está clarísimo. En la original, no. Queda abierto, está sugerido. En realidad iba a ser mucho más claro. Pero meses antes de que estrenaran la película, saltó un caso de abusos en un barrio. Y por eso los productores no se animaron a dejar en claro que Freddy era abusador. Es algo que se termina de entender en otras escuelas. Pero bueno, acá estamos comparando con la 1. Así que en ese sentido, punto para la remake. Quizás el único. La trama de la película es exactamente igual a la de Freddy 1. Que si no se acuerdan de qué trata, les dejo el resumen ahí de arriba. Un grupo de adolescentes es acechado por Freddy. Y la verdad que todos los recursos son iguales. No quiero ser hater de la remake. Pero chabón, no pensaron nada nuevo. Freddy saliendo de la pared. La garra saliendo de la bañadera. Que se hunda el piso. La parte de la escuela. Hermano, sos un ladrón. Todo esto es una copia, una burda copia. Es una copia, una burda copia. Punto para el original por inventar todo. Y además es aburridísima. No tiene un toque de ritmo. ¿Cómo podés hacer aburrido una película de un tipo con una garra con cuchillas en la mano que te ataca en los sueños? ¡Es imposible! Punto para el original. En fin. Freddy los ataca en los sueños y los mata uno a uno. Lamentablemente todas las muertes son muy comunes. Ninguna supera la muerte de John Edith. La que más me gustó es la del pibe este que está preso. O sea, en la original muere ahorcado y en la remake Freddy lo atraviesa con el guante. No es para punto porque lo sacaron de pesadilla dos. ¡Purda copia! Pero bueno, linda muerte. Y en cuanto a la cantidad, en la remake son tres. Y en la original son cuatro. ¡Ah, chabón! Y eso, ¿puedes ganar? Punto para la original. Pero para hablar un poco bien de la remake, hablemos del final. En la original, Freddy muere porque Nancy lo ignora. Medio tibio y la verdad que el efecto deja mucho que desear. En la remake le ganan con una super batalla final. Punto para la remake. Al fin. Ah, igual no muere porque tenían la intención de hacer más películas. ¡Qué iluso que son! Y la escena final está mucho mejor lograda que la remake. Pero la verdad no es para punto porque teniendo más presupuesto y más tecnología, si lo hacían mal, ya era de imbéciles nomás. Aplastante y esperadísima victoria del original. Y creo que de todas las remakes que he visto, esta es definitivamente la peor. ¡Felicitaciones! ¿Qué pasará en el próximo video con la remake de Carrie? Las dos remakes de Carrie. Para verlo ni bien sale, pegar una suscribida al canal y pegar una campanada a la campana y meter un me gusta al video y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Chao! Buenas noches.